Primer invitado de la mañana, yo más o menos ya te estaba contando un poco de la historia de este hombre que me encanta que venga a visitarme. Coincidió justo que hoy tiene que venir a hacer trámites a la ciudad capital y bueno, pudimos coordinar para que él venga a visitar. Hace mucho tiempo ya que lo quería tener aquí en el programa. Bienvenido Enrique Agustín Fernández. Buen día amigo, bienvenido. Buen día Nayala. No me digas Don, que no es eso. Bueno, Felo. Yo sé que vos sos muy respetuoso. Me dijo Don, sácamelo del aire. ¿Cómo te dicen Enrique? ¿Te dicen Agustín? ¿Por qué nombre te llamas? Mayormente Enrique. Enrique. Escuchame Enrique, ¿hace cuántos años que sos docente? Y yo tengo 15 años en la docencia. ¿15 años? ¿Sos de Saladas? Soy de Saladas. ¿Nacido hay en Saladas? Nacido en Saladas. Comencé en Mercedes mi actividad laboral como docente. Bien. Mis tres primeras escuelas fueron en Mercedes. Justo que estaba de aniversario en Mercedes. Exactamente. Aprovecho para mandarle saludos a todos los mercedeños, fundamentalmente a los conocidos. ¿Dejaste algo ahí en Mercedes? ¿Dejaste algo ahí? ¿Algún amor perdido ahí? ¿Viste que uno en los pueblos siempre... Siempre hubo dejado algo ahí. Exactamente. ¿Y ahí en Mercedes estuviste en qué escuela? Estuve en la escuela 923 del paraje Payura. ¿Siempre los parajes los tuyos? Siempre zona rural. La escuela 329 de Estancia Itapuá. Ajá. Y la escuela 301 Batalla San Lorenzo en la Estancia Itacabó, donde salí titular. Ah, qué lindo lugar es ese. Ese Itacabó, ese renuncio. Itacabó, zona productiva de la provincia. Sí, la rosera. Y tú me imagino lo que debes ser ir a dar clases en ese lugar. Te vas por esos caminos y te encontrás con víboras, chacaré, carpincho. Esas zonas también de animales. De todo. Y en el caso de Itacabó, los campos que dan un paisaje. La verdad es que dan ganas de trabajar porque uno ve ahí la productividad al 100%. Gente trabajando. Ahí no se nota tu pasión. Porque no cualquiera es docente de escuela rural. Esta elección tuya de ser docente de escuela rural, ¿por qué fue? Yo creo que fue por la formación que tuvimos, las profes que tuvimos acá. Yo hice, o sea, me recibí docente acá en Corrientes, en el Instituto Juan Pujol. Y en la oportunidad laboral también, ¿no? Porque todos se quieren quedar en la ciudad o en el pueblo. Sí, eso sucedió en Mercé en una época. Preferían hacer doble turno, zona urbana, las colegas de esa ciudad. Y eran muy reacia a ir al campo. Bien. ¿Y ahora en qué escuela estás? Y ahora estoy en la escuela, estoy en dos escuelas en realidad. Soy titular como maestro de grado en la escuela 532 del Pará Jan Guá, cuarta sección de salada. ¿A cuánto de salada está esa escuelita? Y está aproximadamente 10 kilómetros, no está muy lejos. No está muy lejos. De todas maneras. Pero está en zona rural. ¿Y esta que estamos viendo ahí, cuál es? Y esta es la escuela 616 del Pará Jan Royito. Ese es tu amor, ¿no? Sí, ahí estoy a la mañana, sí. ¿Así te vas a la escuela los días de tu vida? Y en condiciones peores. En realidad, uno, por ahí, cuando las condiciones son peores, obviamente, uno no puede sacar una postal. Se enfoca en el hecho de no caerse en el barro, de llegar... ¿Y cómo haces para llegar con el guardapolvo blanco en la escuela? Porque te veía ahí con el guardapolvo blanco. Cuando el pronóstico no es bueno, yo suelo dejar el guardapolvo ahí en una percha en la escuela. Ya pensando en el hecho de que va a ser difícil poder llegar con el guardapolvo blanco. ¿Te toca hacer la comida también? Sí, ahí el desayuno estaba preparando. ¿El desayuno? Sí, nosotros brindamos servicio de desayuno. El almuerzo, porque como la mayoría de los chicos que están ahora tienen su familia que trabajan en estancia, en la parte de ganadería, los padres prefieren de que almuercen ahí en su casa. Entonces, previa firma del acta, se les reparte lo que es para el almuerzo. Nos estamos brindando servicio de almuerzo en ese momento. Ah, pero ellos se van a llevar su cajita, digamos, de mercadería también. Claro, sí, todo... Contame esta escuelita, ¿cuántos alumnos tenés ahí en la escuela? Y en ese momento tenemos 11 alumnos. 11 alumnos. Sí, una escuela de plurigrado, pero desde el nivel inicial hasta el sexto grado. Contale a la gente que es en plurigrado, porque a mí yo siempre tengo que estar explicando. Yo siempre pongo como ejemplo a la familia Ingalls, ¿viste? ¿Quién no vio a la familia Ingalls y vio, viste, que era un plurigrado, donde iban chicos de primero, segundo, hasta septiembre? Exactamente, sí. ¿Y vos tenés así también, de varios grados? Sí, tenemos dos salones. En uno funcionan los chicos de nivel inicial y los del primer ciclo hasta tercer grado. En el otro salón, los chicos del segundo ciclo. ¿Es una escuela mixta? Es una escuela mixta, sí. Y hay que estar yendo de un salón al otro atendiendo mayormente a los chiquitos que están aprendiendo a leer y a escribir. Con los más grandes ya resulta un poquito más fácil porque uno le da la actividad, le explica y, bueno, se aboca más a los chiquitos del primer ciclo. Y, bueno, hay que buscar también que coincidan los temas, por supuesto, dando la complejidad a cada grado que el diseño curricular demanda. No es para cualquiera el trabajo en plurigrado. No, 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 no. No es un trabajo sencillo. Tenés que estar preparado para todo, para todos los niveles. Tal cual, sí. ¿Y vos vendrías a ser como un padre, un segundo padre, un tío de los chicos? Sí, en realidad es amplia. Vos tenés que escuchar todas las historias de vida, ayudar en los casos, yo sé que hay chicos que por ahí les falta el calzado, no tienen la ropa, o no se están alimentando bien, o se enferman. Todos los problemas que pueda haber en el campo. Tal cual, no, en la función de un docente rural es amplia. También gestionar cosas para el paraje, hacer nexo. Vos sos muy inquieto, sos de los que va y golpea puertas, pide, pide, va, busca, no te quedás en la escuelita esperando que te llegue alguien a brindar ayuda. No, yo creo que la gestión es importantísima, más en esta zona donde estamos muy aislados, distantes de... ¿Hacia dónde está el paraje a ratito? Por ruta 12, camino a San Roque, digamos, kilómetro 913 y después hay que entrar ahí, sí que es complicado porque hay que entrar ahí. ¿Y cómo te vas a la escuela? ¿Tienes vehículo? Yo me voy en mi vehículo porque el tramo es un tramo largo en ruta, pero después cuando llueve tengo que dejar mi vehículo y bueno... Y ir caminando, claro, porque no podés entrar. Yo he visto muchas publicaciones hace un par de años tuyas donde desaparecía la ruta. Digo la ruta, por llamarle algún nombre, pero es una calle de tierra en muy malas condiciones, con mucho barro. Exactamente, sí, presentamos notas, de todas maneras de a poco se van arreglando los caminos, hay que tener paciencia porque también hay muchos caminos rurales que están en vía de arreglarse. Lo ideal sería poner ripio, por ejemplo, o al menos arreglar un poco el camino, emparejar. Claro, sobre todo, viste, cuando se vienen esos días seguidos de lluvia, que es complicado. Tal cual por los chicos, más que nada. Exacto, porque los chicos tienen la misma complicación que el docente cuando llegan a la escuela. Tal cual, sí. ¿Y tenés alumnos que van a caballo y todo eso? Sí, vienen a caballo. Y hay otros que van en moto porque no tienen caballo también que hacer fotos. Claro, ahora viste que en el capo los gauchos andan en moto, no es tanto el caballo. Pero sí he visto también imágenes de chicos llegando a caballo a otra escuela. ¿Cómo fue la historia de la foto esa tuya con el paraguas, con las botas en medio del barro, y que ha tenido trascendencia nacional? ¿Cómo trabaja un docente de escuela rural en Corrientes? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuándo fue? Yo no buscaba trascendencia. Bueno, vos como me seguís en las redes, no sé si es por costumbre o por mala costumbre, que uno, por hobby por ahí, levanta ciertas fotos, ¿cómo te hago por hobby, por distracción? Para mantener viva la red, que uno dice, hoy subo esto. Esas fotos que estamos viendo ahí, esas fotos, medios nacionales importantes te han ubicado para que cuentes tu historia, y esto ha traído un premio también. Contámelo del premio, ¿cómo fue? Sí, se comunicó conmigo el periodista Julio Lago de Radio Rivadavia de Buenos Aires. De Solominencia, sí. Exactamente, sí. Me hizo un par de entrevistas. Ahí también consiguió cosas para la escuela. Para la escuela. Sí, que obviamente le hicimos entrega a todos los tutores y a los chicos, ya están disfrutando de eso. Ahora ya tienen piloto para ir los días de lluvia. Que en realidad ellos asistían a los días de lluvia, es la particularidad que tiene esa escuela. Bueno, y ahí, a través de esa entrevista a nivel nacional, se enteraron el Congreso Superior de los Mazones. Y fueron ellos los que se comunicaron después conmigo para decirme que me querían hacer una distinción. Y vinieron asaladas, cumplieron, sí. Qué orgullo. Me imagino lo que vos sentiste en ese momento, ¿no? Sí, por mi forma... Que es lo que es tu trabajo diario, que alguien lo reconozca. Por mi forma, sé por ahí no le doy la trascendencia, pero lo que a mí en realidad más me emociona y me pone más feliz, el hecho de que en todos los casos, aparte del reconocimiento, vino algo para los chicos y para la escuela. ¿Qué le trajeron? Eso es lo más importante. La parte del premio, ¿qué le trajeron a los chicos? Y en el caso de Radio Rivadavia, nos dieron un monto de dinero para que nosotros... Para invertir en la escuela. Para invertir en la escuela, sí. Ahora tenemos equipo de sonido, los chicos tienen botas, los chicos tienen pilotos útiles escolares. Creemos que para todo el periodo lectivo, inclusive ya para el año que viene, administrándolo bien, que algo fundamental porque está todo muy caro, juego didáctico para los chicos de jardín, se arregló una puerta, se va a arreglar un freezer que tenemos, que hay que hacer algunos retoques, más allá que el motor anda bien. O sea que sí, sirvió mucho. Se tiene ya todo lo necesario para la fiesta de fin de año, de fin de ciclo lectivo, donde tenemos tres egresados. Sí, esto se nota que vivió Mercedes, ¿no? Que lo conoció Ricardo Colombia, ¿viste? Tiene mucha previsibilidad este hombre. Esa palabra que nos quedó tan grabada, ¿no? Te escuchaba con mucha pasión, como hablás de tu trabajo. No te escuché pedir tablet, computadoras, teléfono celular ni una 4x4 para ayudar a los chicos. Pediste cosas tan sencillas y tan necesarias como una bota de goma. Qué orgullo que sos para nosotros. Vos no te das cuenta, pero estás haciendo un trabajo increíble. ¿Qué están necesitando? Por ahí alguien que está viendo dice, me gustaría colaborar con Paraje Arroyito, con la escuela. ¿Qué está haciendo falta? Aprovechemos. Y en ese momento, y por cómo va la educación, no solo acá en la provincia, sino en el país, en el mundo, obviamente, recursos tecnológicos. Nosotros lamentablemente no estamos en ninguno de los programas. Fijate que lo pide como un accesorio, ¿no? Las prioridades son otras. Casualmente, hace poquitos días estuvo la ministra ahí entregando en la escuela técnica de Salada. Y los chicos ven eso. Claro, quieren tener también. Claro, el tema es que tenés que tener conectividad. Yo antes criticaba porque he visto que han entregado en algunas escuelas rurales. Yo decía, pero no tienen Wi-Fi. ¿Ahí cómo van a hacer? Le dan la computadora y no la pueden usar. Hay todo un tema detrás. Ahora hay un programa maravilloso de conexión para toda la provincia que está avanzando y que yo creo que va a llegar a todos lados. Pero los chicos en sus casas o los que viven cerca de un pueblo tienen conectividad. Así que, bueno, es todo un tema también ese. Felicitaciones por ese premio. Ese premio, esa distinción. ¿Cuál es tu objetivo ahora? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde querés llegar? No, mi objetivo en lo laboral, una vez que el gobierno de la provincia dé la posibilidad de que haya concurso, ascenso y jerarquía, es rendir. Rendir. O sea, sí. Ese es en lo personal mi aspiración. ¿Cuánto personal hay ahí en la escuela de ratito? No, ahí es una escuela de personal único. Ahí tengo que hacer todo yo. Qué ignorante que soy. Vos sos el portero, el director, el cocinero, todo. Exactamente. Portero también porque hay escuela de cuarta porque en Mercedes me tocó trabajar en la escuela, bueno, en las tres escuelas y tenía portero, sí. Me imagino que cobras por cada trabajo. No, me estoy metiendo en un frente y me miró con una cara que me dice, no, no, cobro como docente. No, cobro como docente. Qué lindo conocerte, Enrique. Tenés que venir más seguido. Cuando venís a la capital, no lo dudes, vení, pegate una vuelta, vamos a hacer algo, algo vamos a conseguir para ayudar a tu escuela también. Me encantó conocerte a mí. Bueno, igualmente. Que anden bien esas gestiones que viniste a hacer hoy, porque encima también tiene que venir a hacer gestiones a la capital, que no es fácil, ¿viste? Y que tengas un feliz retorno. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos esos 11 alumnos que tenés de zona rural y que seguramente son como tus hijos. Se le han dado. ¿Tenés familia vos? O sea, mi hijo no tengo. Mi primera esposa, mi segunda esposa, ¿viste? No, mi hija no tengo. Los tenés en la escuela, tenés 11, ¿para qué querés más? Exactamente, sí. Tenés 11. No, a ellos les quiero como a mis hijos, sí. Seguro que sí. Qué linda historia. Pequeña, él tiene una historia más grande, pero viste cómo son los tiempos de la tele. Me encantó recibirte hoy aquí. Igualmente. Buen regreso también. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Quedate un minuto por ahí. Quedate un minutito por ahí. ¿Les gustó esta visita, gente? ¿Podemos ayudar con algo? ¿Podemos colaborar con la escuela de paraje de Arroyito? Yo tengo el contacto con el profe. Si alguien lo necesita, yo le digo profe, es un docente rural, pero si alguien quiere colaborar, quiere ayudar, podemos servir de vehículo. Yo les doy el teléfono de él, los contactos de él, ustedes se ponen en contacto y todo tipo de ayuda viene bien. Y sobre todo, ustedes saben las necesidades en las escuelas rurales de nuestra provincia. Así que estaría buenísimo que todos podamos ayudar y colaborar con este docente. Qué linda historia, ¿no? Hasta nos emociona un poco. ¿Qué opinás de esto? Dejame un mensajito ahí en el 3794 99 11 58. ¿Qué opinás de esto? Dejame un mensajito ahí en el 38. ¿Qué opinás de esto? Dejame un mensajito ahí en el 38.